Esperamos por ti mi Dios, aleluya Es adorado entre nosotros, te han deseado aquí Yo no soy de aquí, a casa volveré Él me viene a buscar y con Él yo iré Yeshua, el Mesías esperado Levanta tus manos y adorale el Señor La palabra del Señor dice Que Él vendrá otra vez En breve Jesús en el cielo aparecerá Y toda rodilla hablará Y toda lengua confesará Más la iglesia será levantada En un cerrado Acontecerá 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 Acontecerá